Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 después de 400 millones de años. Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo habéis estado todo este tiempo? Disculpar, pero tampoco es que haya habido muchas noticias de Guild Wars 2. Sí, ha habido contenido, poco, pero bueno, ha habido contenido en Guild Wars 2, pero bueno, yo lamentablemente desde que salió Secret of the Cure en verano no estaba muy activa, porque sí que es verdad que jugamos la expansión en directo en Twitch, nada más salir, pero después empecé a trabajar, bueno, recientemente falleció mi abuelo, entonces yo anímicamente tampoco he estado como para estar muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en Guild Wars 2. Pero bueno, tenemos nueva información, este martes día 27 tenemos además parche de contenido nuevo de historia, continuamos con Secret of the Cure, porque ya sabemos que la expansión esta última está dividida en pequeños trocitos, ¿vale? No ha salido completa al 100% como en las expansiones extendiores, sino que va a ser un contenido que cada X meses va a ir saliendo, ¿vale? No está completa, ¿vale? Tenemos todavía que terminar todo el arco argumental de Nios, esos demonios y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, tenemos trailer, que vamos a reaccionar a él, y tenemos también un roadmap. Escueto, pero tenemos, ¿vale? Y es que el día 27 va a salir muchas cosas muy interesantes, además de nuevo capítulo, bueno, nuevo parche de historia, porque según estás leyendo son tres capítulos, lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero vamos primero a reaccionar al vídeo, vamos para allá. A ver, a ver, ya sabéis cómo va la vaina, mi gente, primero lo vemos todos de seguido, y luego reaccionamos caquito a cachito, teoreciamos un poquito, ¿vale? Un minuto y 32, supongo que será un poquito menos, porque luego todos sabemos que al final del trailer te pone un poquito de public para que compres las expansiones y bla, 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 vamos para allá. Peggy 12. Bajito. Let's hope you're as lucky as everyone believes Bring us something other than death Stand and fight I'm sure you're well aware of the consequences of disappointing your king Wow Wow Me está encantando, tengo que decir que me está encantando de verdad, de corazón Yo creo que en los trailers, cuando reaccionábamos los primeros trailers que iban saliendo de Secret of the Obscure Y en directo, cuando estuvimos jugando la expansión, lo he dicho Aún así lo voy a volver a repetir El tema de que esta expansión sea tan oscura, tan tétrica, tan... Tío, demonios Era lo que a mí me gustaba, joder Ese lado que a mí, esta mierda, me la estás vendiendo en Guild Wars 2 Y esta mierda te la compro hasta el final ¿Por qué? Porque además yo lo que estaba pidiendo Era mapas nuevos, historia nueva Algo nunca visto hasta el momento en Guild Wars 2 Ya basta de reciclaje de expansiones de Guild Wars original, ¿vale? Basta de Path of Fire Es una vuelta al futuro para saber En el futuro no, digamos, desde Guild Wars original Hasta el tiempo actual, ¿no? Todo lo que ha pasado, pues, en los mapas de Elona Luego en Kansa Está bien, por ejemplo Es verdad que Kansa estaba bien Que supiéramos cómo estaba el estado del mundo Porque se desconocía totalmente Han estado bien, han estado bien Esos nuevos mapas Bueno, mapas antiguos, ¿no? De la versión original de Guild Wars 2 Ya actualizados a el tiempo actual, ¿no? De Tyria en el año en el que estamos Pero, joder, algo nuevo Algo distinto Y la verdad es que Secret of the Guild Es lo que siempre he deseado O sea, me está encantando Me está encantando Es verdad que el último parche de historia Ha sido un poco descafeinado Un poco meh Pero bueno Me está encantando Es que estoy... Soy honesta, me está encantando Me está encantando, de verdad Y al principio no me he convencido del todo El hecho de que nos sacaran un trocito de la expansión Y luego poco a poco fueran añadiendo los capítulos Y que desapareciera el mundo viviente Pero no está mal No está mal O sea, la verdad es que si además me das Contenido Bien O sea, quiero decir Bastante contenido para el tiempo En el que hemos estado esperando Me parece correcto Pero bueno Vamos a analizar el trailer Vamos para allá Peggy 12 Peita me encanta O sea, sí que me puto flipa El personaje de Peita es maravilloso, tío Porque es un antagonista Pero realmente nos ayuda más de lo que... En fin El poder de par sobre este mundo Es más tenaz de lo que podría parecer Bueno, a ver, obviamente O sea, quiero decir Eres el lord del mundo ¿Qué otra cosa? El reino de los sueños The realm of dreams Ojito con el tema Y es verdad que cuando he visto el título Cuando he visto el título De esta parte del contenido De estos tres nuevos capítulos de historia ¿Vale? O sea, quiero decir Ha sido a través del velo Y ahora es el reino de los sueños O sea, literalmente estamos viajando A través del velo Por nuevos reinos que desconocíamos ¿No? Porque si es verdad que los fractales Pues nos planteaban De alguna manera Viajar a reinos desconocidos Y viajar a través de la niebla Y tatatata Pero Me está gustando que esté En Guild Wars, por ejemplo También no con el reino del tormento y demás Pero este Este nuevo reino Que esto que estamos explorando Me está pareciendo maravilloso Y lo de a través del velo Me recuerda muchísimo a Dragon Age Los feels Pero bueno Continuemos Epar Dios, tengo unas ganas De ver Cómo es Epar Yo tengo mis teorías ¿Vale? Yo tengo mis teorías Y creo Una parte de mí Quiere pensar que Epar Es un No Un Un Dijin Sería O sea, un Dijin Digo, un Mursad Sería Maravilloso Porque me niego a pensar En los resultados De Secret of the Obscure Mabon No No Sin hacer spoiler ¿Vale? Pero Estaría interesante Que fuera Bueno, bueno, bueno Es que tengo muchas teorías Y hace mucho tiempo que no juego Lo suficiente como para desarrollarlas Pero bueno Tengo teorías Con respecto a Bueno Un poco con el tema Por ejemplo Abaddon De por medio Abaddon Rey de los demonios Sería Un Mental breakdown Tremendísimo La cabeza nos haría Que fuera de alguna manera Algún Personaje De la misma raza Que Abaddon No sé, no sé, no sé Pero bueno Todos sabemos que al final Los Cryptis Pues bueno Es una raza Relativamente nueva Que se alimenta de emociones O sea, está muy Toda esa temática Abaddon Tal Está todo muy relacionado Está muy relacionado No sé Quiero pensar que está muy relacionado ¿Vale? Dejadme en los comentarios Las teorías que tenéis Porque estoy deseando saberlas Esto lo he visto Y me recordaba La torre de las pesadillas ¿Vale? Del tema de Scarlet Porque como estoy trabajando En las crónicas de Tyr Y aparte 2 Estoy reviviendo ciertas cositas De Mundo Viviente Temporada 1 Y Mundo Viviente Temporada 2 Preparándonos para Heart of Thrones Entonces No sé Esto me recuerda De alguna manera Un poco A algo así como Las enredaderas Y las mierdas Que utilizaba Mordren Pero en plan Versión retorcida Versión Upside down ¿Sabéis? Mi pueblo lo teme Pero el poder que otorga El miedo Tiene sus límites Es decir Que realmente El pueblo de Peita Los Cryptis Están subyugados ¿No? Eparlos subyugas Tienen miedo Pero El pueblo comienza A rebelarse El tema de que El reino de los sueños Sea como El mundo ¿No? Invertido De alguna manera Pero en plan Versión retorcida ¿Veis? Por ejemplo Porque esto al fin y al cabo Es como la torre La torre del brujo ¿No? Lo que es Amnitas ¿No? Entonces Esta versión retorcida Es Costear ¿Cómo se llama este personaje? Que es como El confesor ¿No? O de Peita Ramses Ramses Algo así Esperemos que tengas Tanta suerte Como todo el mundo cree Eso va hacia nosotros Eso va para nosotros Me impresiona Muchísimo El hecho de que sea Una figura Tan 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 retorcida Que tengan Porque al fin y al cabo Peita es como más Humanoide ¿No? Tiene un aspecto más humanoide Yo creo que es como De los Cryptis De más alto nivel ¿No? Pero este señor No tanto ¿Vale? Entonces que tenga Ese raciocinio Me flipa Mamba expandido De las inmediaciones De Neyedra En las zonas interiores De Naios O sea Son casas Realmente son casas Son casas Son construcciones humanas Eso significa Que de alguna manera Esta gente había sido humana Consumida por el poder De los Cryptis O de la corrupción O... Tráenos algo Que no sea muerte Supongo que este va a ser Bueno se ve al final ¿No? Que este señor Va a ser nuestro aliado De alguna manera Entonces Es como una avanzadilla ¿No? Como tenemos que convencer Al pueblo Para que se una A nuestra causa Nuevo jefe de convergencia Para sacar La armadura legendaria Obviamente El tema de que hay un dragón Me flipas Pero bueno Se ve que es un dragón menor Ampliación de las competencias Con armas Ya sabemos que Con Secret of the Obscure No vamos a tener Nuevas especializaciones Sino que las ya existentes Van a sufrir un cambio radical Vamos a poder utilizar armas Que hasta el momento Nunca habíamos podido utilizar Todos sabemos Que vamos a probar El nuevo nigromante Todos lo sabemos ¿Vale? Así que No No El que diga lo contrario Miente Levántate y lucha Peita es toda una revolucionaria Y las nuevas armaduras legendarias El nuevo set De armaduras legendarias De legend No vamos a hablar Estoy tan nerviosa El nuevo set De armaduras legendarias De P.V.E Las armaduras de Ossidiana He leído en Twitter Que hay gente dividida Hay controversias Al respecto Al diseño De la armadura legendaria Ahora las veremos A ver Que me saques La armadura legendaria Con el báculo de Ascalon Me toca un poco las narices T.V.H T.V.H Por lo menos saca No sé ¡Uh! A ver Esta es la ligera La ligera está bastante chula Me gustaría ver la versión mujer ¿Vale? Porque sí Es verdad que No es por nada No se ofendan Pero es verdad Que las armaduras legendarias De mujeres siempre quedan Bueno Las armaduras en general En las mujeres Quedan mucho mejor En el que nombre Quien diga lo contrario Miente otra vez Pero bueno Interesante Me jode mucho El báculo Bueno es que las armas Son de puta mierda Loco Pero ¿Y por qué me sacas Estas armas tan miserables? A ver Yo entiendo que sacan Estas armas de mierda Para que realce más La armadura ¿No? Pero tío La media está bastante guapa Ya en los conceptar Se vio Que está bastante Bastante chula Esta Lleva los símbolos De 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 esto ¿No? De la cámara del brujo Nuevo jefe de convergencia Nuevo enemigo Seguro que conocéis de sobra Las consecuencias De fallarle a vuestro rey Este va a ser Como el champion De park Guaaaa Está bastante guapo ¿Y a ver la voz? Una mujer Bueno si además Se ve el aspecto Al menos Hasta cierto punto femenino ¿No? A ver No te ofendas No te ofendas Pero ninguna como peita O sea Las cosas como son El wayfinder ¿No? Pues ya sabéis señores Nueva actualización De contenido disponible El martes 27 de febrero Supongo que a partir De las 6 de la tarde Estaremos nosotros Este fin de semana En Twitch En Twitch Y en Youtube Jugando a Si queréis autoscuever Para aquellos que a lo mejor No lo habéis jugado Ponernos al día Teorizar Estaremos jugando ¿Vale? Recordad Dame follow Tenéis toda la información En la caja de descripción Del vídeo Estaremos este fin de semana Y el martes No porque no puede ser Pero el miércoles Estaremos a tope A tope Jugando al nuevo contenido De Secret of the Cure ¿Vale? Os espero Ya sabéis Seguirme en las redes sociales Para estar al tanto de todo Ok Pues si no hay más Un minuto y once De vídeo Cortito No ha habido tampoco Mucho más que destacar No ha habido mucho Que teorizar Pero bueno Bastante bien Bastante bien Ahora pasemos A ver la noticia De el boss De el roadmap Y todo lo nuevo De la armadura legendaria Y todas estas cositas Vamos para allá El reino de los sueños Llega el 27 de febrero La próxima semana Lanzaremos nuestra siguiente Gran actualización Para Kill Wars 2 Sigres of the Cure La segunda De las tres Partes que tienen previstas Que incluirá La experiencia De la historia De la expansión Al completo ¿Vale? La primera parte Sigres of the Cure Con el contenido Que salió después Para unir Con esta siguiente Gran actualización Esta actualización Introduce tres capítulos De historia Como os he comentado antes Para que continuemos Lo vivido A través del velo Y nos adentran Aún más Al año caminos Que somos nosotros El Pathfinder En el mundo desconocido De Nayos Y la sociedad Esa actualización Viene con nuevas funciones Y contenido para Kill Wars 2 Nuevas competencias con armas Que lo que he comentado Que no hay especializaciones Sino que las clases Ya existentes Las especializaciones Ya existentes Cambian Esa metodología de combate Con la utilización De nuevas armas Para las nuevas profesiones El conjunto de armaduras nuevas De obsidiana Y la reliquia legendaria Por supuesto Una nueva reliquia legendaria Aparte bueno Introduce nuevo modo desafío De la misión De ataque del templo de Febe Pasión de los dominios Dos nuevos jefes De convergencia Y el golpeador Chuck celestial Una nueva mascota Para el guardabosques Esto no lo había leído Y se llama Golpeador Chuck Odio los Chuck Así que Thank you next Eso todos lo podíais haber ahorrado También se renuevan Las recompensas De la cámara del brujo Junto con nuevos objetos De temporada Van a introducir cambios A los objetos diarios Y semanales En respuesta a varios comentarios Es verdad que mucha gente La he leído Que las ciertas recompensas Eran un poco meh Hay muchas otras Que por supuesto Como por ejemplo Los objetos para el armadur Armería legendaria En general Son bastante interesantes Pero hay otros que no tanto Entonces por lo que está leyendo Va a haber cambios En el sentido de que Ciertos objetos Menos populares Los van a retirar Temporalmente Para darle una vuelta De tuerca A esos objetos diarios Y semanales Vale pues Después de la primera Actualización Del 27 de febrero Tenemos la siguiente El 19 de marzo Con un cambio Una vuelta Al posprocesamiento gráfico Vale Ya sabéis que Gilbert 2 sigue Actualizándose en ese sentido Porque bueno Es verdad que en cuanto Al rendimiento Siempre flaquea bastante Vale Mucha gente se queja Pues eso Del tema de De los gráficos Y de lo que consume el juego Después tenemos Actualización de habilidades De equilibrio Parte de balanceamiento Obviamente Me imagino que después De haber sacado Las nuevas armas Y demás Pues siempre le dan Una vuelta de tuerca Tienen también PVP Vale Se amplían los logros Con tres rangos adicionales Nada Mundo contra mundo También más logros Mundo contra mundo Actualización de líderes Vamos a modernizar Los conjuntos de líderes De castillo En fin Con nuevas habilidades curativas Vale Y cambios de dominio Nobleza obliga Con la actualización Del 19 de marzo El dominio de Tiria central Nobleza obliga El cual aumenta La velocidad de reanimación Y elimina Las penalizaciones Del estado batido Ya no eliminarán Dichas penalizaciones En misiones de ataque Ni los encuentros En modo desafío Eso ayudará A mantener El nivel de dificultad Bueno Pues vale Pues ya está Pues loco No sé qué quieres Que te diga Bien 16 de abril Regresa el Super Appenture Vos Obviamente Todos Todos aquellos Amantes Esquizrofrénicos De este modo de juego Vuelve Otorgará recompensas actualizadas Y otras novedades Como la zona de pruebas Del mundo 3 Para aquellos que Estáis metidos en este juego En este modo de juego Igual os lleváis una alegría Asombrosa A mí la verdad Honestamente Me da bastante igual Vale Presentación de reliquias legendarias Armadura legendaria Rango 1 Ampliación de las competencias La historia continúa Ampliación O sea Esta es la primera Supongo que es la del 27 de febrero Podría haber puesto aquí en plan 27 de febrero Actualización de temporada Templo de febrero Mundo desafío Y nueva mascota Mecánicas de juego 19 de marzo Y este Supongo que ¿Cuándo? El 16 de abril Eventos de bonificación De maratón de fractales Eventos de bonificación De mundo contra mundo Eventos de bonificación Temporada de mundo 22 Bueno Vale De acuerdo Habrá que irse a hacer Paramos argento No eso es de juego base Lástima Eventos de bonificación De hot Mira esa no es mala Esa no es mala Y el festival de super asventos Mirando al futuro Nuestra última actualización Trimestral Para Guild Wars 2 Llegará en unos pocos meses Es decir Desde febrero Son tres meses ¿No? Marzo Abril Y mayo No lo creo Bueno Mayo Junio Julio Agosto Puede ser Puede ser que en mayo Tengamos la última parte De Secret of the Obscure Y ya para verano Agosto Tal A lo mejor Que es más o menos Cuando salió Secret of the Obscure Tengamos ya la siguiente expansión Están cogiendo buen ritmo Están cogiendo buen ritmo Ya insisto Que pensé que en un principio No me convencía Esta nueva metodología De expansión y tal Pero No está nada mal No está nada nada mal Trará consigo el final de la historia Amigos nuevos Con los que cruzar vuestro acero Una nueva mazmorra Fractal Con su modo desafío Ok Reliquias nuevas El rango 2 De la armadura obsidiana Legendaria Una renovación De la recompensa De la cámara de brujo Y mucho más Entonces El anuncio De nuestra Siguiente expansión Y su lanzamiento Estará a la vuelta De la esquina Si Tres meses después ¿No? Supongo Si no se retrasa 2024 promete ser Otro gran año Para Kill Wars 2 Acabamos por hoy Con un último adelanto Legendario Que podéis ver Más abajo Como siempre Gracias Por vuestro apoyo Nos vemos en el juego No está mal No está mal No está mal No está mal Insisto Tengo que verla En versión mujer En char Tampoco está nada mal ¿Eh? ¿Y por qué no me has puesto mujer, tío? ¿Por qué son todos hombres? Ponme mujer, coño A mí no me interesa El silbar y rojo calvo La mediana está muy guapa Es en plan asasín total Está muy guapa ¡Guau! Está súper chula Mira, queda bien Hasta la asura Y todo ¡Ojo! Esto que se supone Que es para enseñarme El culo Está graciosa ¡Uf! No termina de convencerme La verdad No termina de convencerme No sé por qué Me recuerda A un paladín típico Me gusta el detalle Me gusta el detalle De como de las escuelas ¿No? De magia De la torre del brujo Los detalles están chulos En plan como Como si fueran detalles runicos Y tal Pero ¡Eh! ¡Nie! 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 Si me tuviera que quedar con alguna Definitivamente La ligera A lo mejor es mujer Y la mediana Está guapísima La mediana está muy chula La mediana está muy 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 chula ¿Cuál les gusta más a vosotros? Contarme Contarme ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os vais a hacer? ¿Cuál os convence más? ¿Cuál os convence menos? ¿Eh? Pero bueno No está nada mal O sea quiero decir No está nada 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 mal Me gusta Me ha sorprendido bastante Tanta información Y obviamente El contenido gordo De Guild Wars 2 De ahora Y tengo muchas ganitas De jugarlo Os recuerdo Estaremos este fin de semana El sábado Domingo Y probablemente el lunes Jugando A Secret of the Square ¿Vale? Así que si no habéis jugado O si habéis jugado Y queréis pasar un ratito conmigo Sois más que bienvenidos Aparte estaremos sorteando Un código de 2000 gemitas Y a bueno A bueno A bueno Que no hemos visto Que no hemos visto La nueva silla ¿Dónde está? Os tengo que buscar La silla nueva De Que ha salido hoy Es que me pongo nerviosa Me pongo nerviosa Ha salido una nueva silla Porque yo la necesito En mi vida La silla de los gatos O sea La necesito Está aquí Aquí está La nueva silla De los gatos Mirad por favor No nos interesa la silla Por favor La silla Por favor Por favor Por favor Mirad Pues estaremos sorteando Una silla de esas Así que no podéis perderoslo No podéis perderoslo El directo Estaremos sorteándola Y bueno Nada Lo dicho gente Vamos a ir dejando El vídeo Ya por aquí Porque no quiero Tampoco que sea muy extenso Porque tampoco hay Gran cosa que contar Pero bueno Hello Ya estoy de vuelta Y estoy trabajando En las crónicas de tira Par de dos Pero por favor Tengan paciencia Porque ahora mismo Estoy un poco En una situación De incertidumbre De si cambio trabajo Si no cambio trabajo Que va a usar conmigo En fin Tengan ustedes paciencia ¿Vale? Pero bueno Espero a todos Este fin de semana Con si quieres Autoscure Y por supuesto La semana que viene Con el nuevo parche de historia De El Reino de los Sueños Así que nada Dejarme todas vuestras impresiones Teorías Que Armadura os gusta más Y todo lo que queráis Siempre desde el respeto Porfa Please En la caja de comentarios Del vídeo Sean buenos Y nos vemos en el próximo Chao, chao